Hay como dos tipos de ceguera Yo no soy ciego, pero tú me entiendes Estas son para ver de cerca, yo necesito gafas para leer Porque como que las letras se me cruzan Pero para verte lejos, mi visión es perfecta Tengo la vista de un águila Y de cerca, pues, más o menos es buena Pero pues no ¿Cómo están amigos míos? Oye, les cuento que a mí en Facebook Facebook no me quiere, TikTok sí me quiere En Facebook yo subo videos, videos, videos Y tengo 20 vistas Ahí estoy, uff, me jodieron Por alguna razón me dieron duro por el área de Facebook Bueno amigos, les cuento No, muchas cosas, vean Dos hojas, en puro papel reciclado Para hablarles hoy Cuando yo era profesor de español No era muy usual en ese momento Que los profesores aceptaran trabajos En papel reciclado Yo pedía que me imprimieran los trabajos O que me los hicieran en papel así A los muchachos les chocaba Porque era el único profesor que hacía eso Amigos, eso fue en 2004 Así que yo espero que ya sea la norma En todos los colegios Al menos de mi país Porque, bueno, no viene el caso Saludos desde Cali Hey, abrazos Cali, Colombia Hoy está haciendo un clima bonito Y hoy Jimena me dijo Nelson, si vas a salir Póngase el bloqueador Porque el sol está berraco Cuando uno tiene casa Bueno, yo no tengo casa Pero es como si tuviera Porque fui responsable Por el jardín de la casa Entonces, por ley Nos toca limpiar el frente de la casa Si yo no lo limpio Me ponen multa Es mi responsabilidad Así que compré una guadaña Ya esa la compré el año pasado Me costó 300 dólares Es una guadaña eléctrica No es muy fuerte Pero apenas para el pastico Y hace 15 días Ya el pasto estaba alto Así que me tocó Levantarme Y en la mañana Podé Y ya Hoy Ya me levanté Y me di cuenta Que el pasto crece A una velocidad impresionante Me di cuenta Que ya estaba otra vez De podar Y así más o menos Cada semana O semana y media Hay que pasarle la guadaña Uno no es experto en eso Así que no queda perfecto Pero no importa Como uno la pasa Cada 15 días El pasto no crece tanto Y la verdad Que las imperfecciones No se notan Es como cuando uno mismo Se corta el pelo Si te lo cortas seguido Como que no se nota mucho Que estás tranquilado De todas maneras Esto Mira como es la vida En Colombia Que todo el mundo guadañaba Porque como yo vivía En un pueblo Y yo tenía incluso amigos Que eran guadañadores Ya fuera porque Trabajan con invías Limpiando los alrededores De las calles De las carreteras Porque trabajaban Para dueños de finca Limpiando potreros Con guadaña Mira mi mejor amigo Rubén Yo tenía 14 años Y él tenía 15 Él dejó de estudiar En el colegio Porque se compró una guadaña Y se fue a trabajar A contratiar Decía él Yo siempre fui de estudio Gracias a Dios Y no sería como Rubén No y Rubén siempre Muy físico Muy de actividad física Entonces como era muy fuerte Y todo A él le iba muy bien Tirando guadaña Y ganándose una platica En ese tiempo Y como él era tan joven Le parecía mucho dinero Con el tiempo Se arrepintió De no haber estudiado Son cosas ¿no? Siempre se ha dicho Un lapicero pesa menos Que una pala Yo siempre lo supe Y ahora que ya ha pasado El tiempo Y podemos ver los ejemplos De Rubén y mío Me doy cuenta Que efectivamente La pala pesa En este caso La guadaña Pesa 500 toneladas Y que un lapicero Realmente sigue pesando 30 gramos Estudien amigos Cualquier miércoles Que hagan en la vida No dejen de estudiar En serio Que son papás Que se casan Que son felices Que son infelices Estudian No importa que tengan 15 años O 40 años No dejen de estudiar Yo deje de estudiar Hasta hace poco Pero ya es por cuestión De tiempo que no me da Pero No sé Un consejo bobo aquí Obvio Estudian Entonces bueno Ya guadañé Mi pequeño patiecito Que no es mío Porque la casa no es mía Pero que sí es mi obligación Y si no me ponen una multa No sé de cuánto Si un día pasan Por frente a mi casa Por ejemplo Soto Usted que está aquí en Calgary Por favor No se burles Cuando ve una casa Mal guadañada Porque esa es la mía Bueno aquí al lado La vecina de acá Ella compró una guadaña También eléctrica Pero de carrito Si yo tuviese Casa propia No tengo Pero si tuviese Pero si yo tuviese Una propiedad con terreno Yo tendría una guadaña Robot Creo que valen 1200 dólares Tú llegas Instalas un par de antenas Satelitales de alta precisión Programas la guadaña Y esa vaina se comporta Como si fuera un perro Porque le haces una casita Y ahí se cargan Sola las baterías Y ella va Y viene Si está lloviendo La guadaña no sabe Porque ella pues está conectada A la aplicación de la MTO Y sabe cuando está lloviendo Y sabe cuando hay clima Para salir a guadañar Verano Y los días soleados Ella sale solita Como si fuese un perro Que sale a orinar Sale y va y corta Cuando termina Se guarda Se carga Y se queda ahí escondida Hasta que es hora otra vez De volver a salir Hace el trabajo perfecto Y como siempre Está cortando el pasto Mágicamente Es una alfombra ya Pero no es una alfombra Es pasto natural El pasto crece mucho En Colombia El pasto no crece tanto Porque allá hay como Otra especie de pasto Que a la sombra se muere El pasto de aquí No se muere a la sombra Por eso los jardines Y los parques aquí Son tan divinos Por ejemplo en Colombia En todos los pueblos Donde hay patios Casas grandes con patios Donde hay palo de mango ¿Qué hay debajo De un palo de mango? Pues una silla Rimax Y un tierrero No crece el pasto No crece el pasto Porque Pero aquí sí crece el pasto Anyway Algún día Si compro una casa Cosa que no quiero Me compraría Una de esas guadañas Eléctricas Una chimba Me puse a buscar robots De esos Y me empezaron luego A salir publicidades De otros robots Yo no sabía Pero para limpiar piscinas También hay robots Que hacen la misma vaina La gracia de tener un robot No es estarlo mandando No es estarlo controlando Porque si no Ese es un carrito Contral remoto La gracia de un robot Es algo que tú programas Y se hace solo Cuando requiere mantenimiento Te manda una señal Al celular Y ya Pero imagínate Tú tenías una piscina Y un robot acuático Sabe cuándo sale Se sale de la piscina Cuándo se mete Cuándo limpia Tú ni cuenta te das Y luego Cuando se saca de la piscina Se limpia solo Y se mete otra vez A su casita A cargarse No, una verdadera Hacia allá vamos Ya eso existe En la agricultura Aquí Por eso es que tú manejas Aquí 400 kilómetros En línea recta Y ves Trillones De dólares En cultivos Sorgo Maíz Fríjoles Trigo Arroz Bla 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 Amigos Si tú vas Y andas Y andas Y no ves Un solo empleado No el 100% De las máquinas Pero yo diría Que el 90% De esas máquinas Se manejan solas Es una cosa increíble En mi pueblo Por ejemplo Uno va Y ve que en un cultivo De tomate Hay varias personas 3, 4 personas Si el cultivo es pequeño En un cultivo de café Hay 15 personas Recogiendo café Aquí tú ves 300 hectáreas De arroz Y no ves Un solo ser humano Y sin embargo Eso está ahí Produciendo Produciendo plata Es una buena No diré que maravillosa Porque sí Bienvenida de tecnología Pero el trabajo De la gente ¿Qué? O sea ¿Sí me entienden? ¿Qué? ULTU De la gente ¿Qué? 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 Gracias.